La información del vídeo de hoy, ya he dicho por el título y por la miniatura, es que se ha filtrado algo, ¿vale? Todavía no tenemos mucha información sobre ello, pero se ha filtrado un poquito de lo que puede estar llegando en los próximos días. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo. Y bueno, gente, si no lo sabéis, dentro de muy poco, el día 26 de junio, va a estar llegando el evento de Revolución 3.0, ¿vale? Es un evento que ya ha llegado muchas veces a Free Fire, como estáis viendo por pantalla. Y bueno, es un evento que ha llegado, bueno, Revolución 1.0 y Revolución 2.0. Pero básicamente es un evento en el que regalan muchas skins, hacen un montón de eventos ahí como de recargas de diamantes, hacen eventos de intercambio de tokens, hacen un montón de cosas. Y coincide esta vez con la llegada del verano, ¿vale? Con la llegada del verano, las vacaciones y demás. Y como ya sabéis, Garena Free Fire quiere que nosotros, los jugadores, estemos muy atentos al juego, estemos ahí dándole mucha caña, jugando a tope. Y pues esto van a hacer básicamente eventos para regalar personajes según se ha filtrado. El año pasado ya estuvimos hablando de esto porque en cuarentena, bueno, Garena Free Fire regalaba un montón de cosas a nosotros, ya que, pues como estaba en cuarentena, tenía que aprovechar que todos los jugadores, pues como estaban en casa, pues tenían mucho tiempo para jugar y quería aprovechar para enganchar a todos los jugadores y que jueguen a su juego. Obviamente es la estrategia de la empresa de Garena Free Fire. Y en este caso, como llegan las vacaciones, llega el verano, la gente está más libre para poder jugar y demás, el verano, el calor y todas esas cositas, pues por eso va a llegar este evento de Revolución 3.0 y con la filtración de los personajes gratis, que bueno, como vais a ver ahora en pantalla, esta imagen no es verdadera, ¿vale? No es una imagen real, es una imagen que se filtró en la World Free Fire Series, que realmente no llegó, pero bueno, sería básicamente algo parecido, un evento con el que tokens iniciando sesión o recogiendo los tokens en partidas o algo así, pues lo podremos intercambiar por personajes, ya digo, personajes como Shiro, personajes como Krono, que es de los más queridos, Alok, que sigue siendo de los más queridos y aún no ha salido gratis, en pleno 2021, junio, aún no podemos conseguir Alok gratis de manera legal, por así decirlo, de manera que no sea por trucos, que tampoco hay ninguno que funcione, si hay alguno que encuentre por ahí por alguna red, recordar que lo voy a traer, así que me voy a dejar de suscribiros al canal, activando la campanita, ya que yo aquí en el canal siempre suelo probar trucos y bugs y demás, así que si veo algo, pues lo voy a traer así ya como inciso. Y pues eso, son personajes que la gente la verdad que le gusta mucho, personajes que son caros, que quizá no todo el mundo puede permitirse gastarse 6 dólares o 10 dólares en diamantes para poder comprarse un Krono o un Alok, que realmente es un personaje dentro de un videojuego, no te va a cambiar la vida, pero sí es cierto que si Garena nos lo regala, obviamente no lo va a regalar así a lo mejor por iniciar sesión, o a lo mejor tienes que hacer alguna especie de misión, alguna especie de desafío dentro del juego, recoger algún token o alguna cosita para que, obviamente, no sea solo entrar y salir del juego, sino para que estemos enganchados, es decir, para que te haga jugar partidas para buscar esos tokens y ya después canjearlos por los personajes que quieras. Por eso, creo que puede estar saliendo. No tenemos mucha más información, simplemente he leído un poco de información por un foro relacionado con este evento, que bueno, ya os he puesto antes la imagen, como podéis verla, básicamente relacionado con este evento de Rampage, este evento de Revolución 3.0, que puede llevar no solo las propias skins del evento, sino cosas secundarias, como, bueno, a veces ha llevado mascotas o ha llevado algún emote secundario que no tiene nada que ver con el evento, pues ya lo aprovecha Garena y quizá podamos ver a este Alok o a este Crono totalmente gratis dentro de Free Fire. Y bueno, gente, este era el vídeo de hoy, básicamente un pelín corto, simplemente hablando de esto, porque no sé qué opináis, la verdad me gustaría saber vuestra opinión ahí abajo en los comentarios sobre esta información. Ya digo, todavía no sabemos mucho, cuando sepa más de esta información, es decir, cuando me lleguen cosas nuevas, informaciones nuevas, pues lo traeré, ¿vale? Lo subiré aquí al canal, así que muy importante también suscribiros por eso. Y ya digo, son personajes, como bueno, ahora puedo mirar en mi cuenta, que estoy en mi cuenta de Región Europa, esta cuenta no la utilizo para jugar, simplemente tengo algún que otro personaje, y podemos darnos cuenta de que, bueno, hay muchos personajes que no se pueden obtener, por ejemplo, Alok, que es un personaje que está muy caro, es un personaje de las mejores habilidades del juego, sigue estando muy chetado, luego también tenemos a personajes como Maro, Shiro, bueno, que a lo mejor, estos personajes como Crono, que lo podemos obtener en un evento recargando y tal, sí, pero hay mucha gente que quizá no jugaba o quizá no pudo conseguir en ese evento, en esa Luz Royale, bueno, también tenemos a Wolfram, bueno, cualquier personaje. Si es verdad que estos personajes sí los han regalado en otros eventos, pero hay personajes que aún todavía no los han regalado nunca, como puede ser, ya digo, el caso de Alok, que es de los más queridos por toda la comunidad de Free Fire. Así que nada, gente, espero que os haya molado este vídeo, a todo el mundo dejar un like, suscribiros, y muy atentos al canal, porque si vienen cositas, se vienen cositas tochas, porque hay muchos eventos filtrados y próximamente vamos a hablar de cosas que se vienen y vais a firmar. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo.